Caminaba solo mirante el móvil Perduda y pensante el que había patido Vaz acompañar a una amiga pesada A una conferencia de robótica Todo el menú fuera de lugar Y pasándome todo, te vas ver Y en mi rostro y el té, que era de metal Y se van iluminar Cambios de circuit, cambios de circuit Y se vas sentir, es real Es real Em sorríem mentre miràvem sèries I menjàvem pizza els diumenses Lo compartíem tot i jo em preguntava Per què no t'havien creat abans Y de sobte vas voler Conocer altres robots Expandir sensores Y de una vez más Y de una vez más Y de una vez más Vaz sentir Un déjaví Cabios de circuit, cabios de circuit Semblaba cuácio humana Cuácio humana Cabios de circuit, cabios de circuit Semblaba cuácio humana Cuácio humana Si es más Si es más En ti Es real Si es más En ti Es real Es real Es real Es real Es real